Estás escuchando las mezclas de DJ Vera, Afro House. ¡Suscríbete al canal! Que llegaron la balanza, que llegaron la balanza Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi Puerto Rico estoy un cabrón Estoy un cabrón Mi Carolina se le retom Y los hijueputas de Vallamon Quieren montarse en la Olimón y de rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón I fucking R Guerra de Majelo y Cheo Calderón Y de Vareja el chef fue campeón Primero que Lebrón Maldita sea, otro apagón Vamos pa' los pinches a prender un blon Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico estoy un cabrón Estoy un cabrón Puerto Rico estoy un cabrón Ey, ey, pero le falta sazón Va a querer irregretón Ey, ey, cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey, le falta sazón Va a querer irregretón Ey, ey, cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey Y el corazón Y la bala Y la bala Ey, ey, que somos un montón Ey, yeah Están 20 Ey, todo quiero caer tu marido Ey, eh No, 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 dónde está tu marido Ey, no, 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 dónde está tu marido Ey, no, 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 no está tu marido Que no lo veo ¿Dónde está tu marido? Que no lo veo Que no lo veo Que no lo veo Palo volazo Palo volazo Palo volazo Veo un bocaso como cara la de grano Violento de paz Piqui piqui pao, wow Piqui piqui pao, wow Piqui piqui pao, wow I love you ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.